Acá el Estado y el Gobierno han fallado. Han fallado con la gente, con la gente de a pie. Y convengamos, este Congreso también ha fallado, porque cuando hemos en la Comisión de Seguridad sacado adelante proyectos sin el apoyo del Ejecutivo, los proyectos no llegan a la sala. ¿Y saben por qué no llegan? Porque el Ejecutivo no les pone urgencia. Y si no, porque en reunión de comité se ponen de acuerdo para que los proyectos relacionados con seguridad estén en el último lugar de la tabla. Y por lo tanto, qué pena, pasaron para la semana que viene. Eso es habitual. Y de verdad me cansé, me aburrí, me aburrí de esta mugre, porque la mezcla entre lo mal que lo está haciendo el Gobierno y este Congreso que no pone las cosas en tabla y no le pone urgencia a los proyectos relevantes relacionados con seguridad, para serles bien sincera, a la gente la tiene cansadísima. La gente está sufriendo hoy día en la calle la delincuencia. Esto no es broma. Si ustedes le preguntan a cualquier persona en la calle cuál es el principal problema que tienen, es seguridad. ¿Cuál es el principal miedo que tienen? Es seguridad. Bueno, entonces hagamos la pega. ¿Por qué creen ustedes que la gente piensa pésimo en nosotros como políticos? ¿Por qué creen ustedes que la gente tiene tan mala evaluación de la pega que hacemos? Porque estamos en beque. Nosotros vivimos en un planeta absolutamente distinto al planeta Tierra. Y en vez de ponerle urgencia a las cosas que a la gente le importan, nos dedicamos a ponerle urgencia a cualquier cosa. ¡Basta ya! La gente está en contra de esta agenda de no seguridad. Necesitamos de una vez por todas hacer las cosas como la gente lo necesita.